Bienvenidos a todos aquí en un nuevo vídeo de este curso de Revit 2021 enfocado en la creación de familias. Recuerden que si mis vídeos les son de gran utilidad no olviden dar like, compartir y suscribirse y activar la campanita para que reciban notificaciones pues cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que bien, vamos a empezar. En esta ocasión este curso o esta clase va a estar centrada en la creación de una familia paramétrica. La primera familia paramétrica de este curso va a ser crear un mobiliario. Luego ya según como vaya viendo el desempeño, las dudas y consultas que tengan los alumnos pues iré viendo si vemos una familia de puertas, una de ventanas y familias en general ya que va a depender mucho de cómo es que se va entendiendo esto de la creación de familias, así como la aplicación de parámetros, fórmulas, condicionales, look up tables, que son cosas ya más avanzadas. Así que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿De acuerdo? Esta primera clase se va a centrar en la creación de una mesa y la que sigue será de otra familia y así de otra y así de otra hasta el final de la clase. Obviamente pasando por arquitectura, estructuras y método. Así que vamos a empezar. La mesa que vamos a modelar pues no es nada más que esta. Es una mesa bastante sencilla, muy fácil de modelar y creo que va a servir para aprender cómo funciona Revit, cómo son los parámetros y todo eso. Muy bien, entonces vamos a empezar. Para empezar el modelo de esta familia pues lo que necesitamos es venir en New y como es una mesa, es un mobiliario y podemos abrir Metric Furniture. Nuevamente ya lo hemos visto en las clases pasadas, pero si no encuentran esta plantilla pueden ir a un modelo genérico y del modelo genérico migrar a un modelo tipo Furniture, a una categoría Furniture. ¿De acuerdo? Así que yo lo abro porque si lo tengo y ya está. Muy bien, una vez hecho esto pues para poder abordar correctamente el tema de este modelo de la mesa como tal, pues va a haber ciertas consideraciones a tener en cuenta antes de empezar a modelar. ¿Ok? Y la primera es ¿Qué cosas necesito yo para modelar? O ¿Qué cosas voy a hacer con el modelo que necesito definirlas en Revit para no tener problemas luego al trabajar? ¿A qué me refiero? Pues si yo voy a tener una mesa, pues lo más lógico es que voy a tener que controlar la longitud. ¿Correcto? Voy a necesitar controlar la longitud porque la mesa puede variar. Voy a necesitar pues controlar también el ancho que va a tener la mesa, largo o ancho. Voy a necesitar controlar también el ancho porque la mesa puede ser más ancha o menos ancha. Luego también voy a necesitar gestionar su altura. ¿Correcto? Porque una mesa pues puede tener una altura respecto a otra. Entonces estas son cosas que debemos analizar antes de crear una familia. Siempre, antes de crear una familia. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo definimos, crearlo va a ser más difícil. Yo ya sé qué cosas quiero definir y como ya sé qué cosas voy a hacer, pues puedo ir a Revit y ejecutarlas. Esa es mi primera recomendación. Si voy a hacer una familia, tengo que analizar qué cosa quiero. Muy bien. Una vez hecho esto, pues también necesitaría definir cuánto va a haber acá, ¿no? Es decir, si aquí hay dos soportes, cuánto va a haber acá. El de aquí no hay mucho problema porque es centrado, así que puede ser tranquilamente la mitad del ancho, ¿no? Es decir, va a estar al eje. Así que esas son cositas que vamos a ir definiendo. Para poder definir ese tipo de cosas, como son largo, ancho, alto y alguna distancia X que necesite para algunos elementos que complementan la familia, pues es que necesito crear parámetros. Si necesito gestionar la longitud, necesito pues un parámetro de longitud. Si necesito gestionar el ancho, necesito un parámetro de anchura. Y así con todas las demás medidas que vaya a necesitar. Para poder definir un parámetro, lo correcto es tener cierta geometría o ciertos elementos de referencia a los cuales voy a parametrizar. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, si yo voy a controlar una longitud, ¿de acuerdo? Pues necesito algo que me delimite esa longitud, ¿no? Si no Revit no lo va a entender. Igual, si necesito controlar el ancho, pues necesito algo que me defina qué cosa es ancho, ¿de acuerdo? Y ese algo se le denominan planos de referencia, que lo tenemos aquí. Los planos de referencia son planos que nos van a servir, valga la redundancia, como referencia de nuestros diferentes elementos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a definir con planos de referencia la longitud y la anchura que va a tener mi tablero. Noten que lo que he hecho es, he dibujado dos planos para controlar el ancho y acabo de dibujar dos planos para controlar la longitud. ¿Lo ven? Y esto sería mi tablero. No sé si de alguna forma lo pueden ver, porque yo sí lo veo. Si no, pues igual lo dejan ahí en los comentarios a ver si alguien quedó con alguna duda. Muy bien. Una vez hecho esto, es decir, ya puse las referencias de las dimensiones que voy a tener, pues es momento de acotar, ¿no? Para acotar puedo venir en el tab Annotate y Aligned. Si no saben el manejo de cotas, no saben en qué consisten, pues puede estar dejando arriba un enlace, porque esto ya lo hemos visto en el curso de Revit. ¿De acuerdo? Así que esto sí, no lo voy a explicar porque ya deberían manejarlo. Igual si no, nuevamente les estaré dejando por aquí arribita o por donde salga algún enlace que vaya a la clase de cotas para que vean cómo funciona. Muy bien. Yo esto voy haciendo las cotas de igualdad. Y ya está. ¿Por qué hago las cotas de igualdad? La clase pasada vimos que nuestro punto de inserción de la familia siempre es el cruce de los planos principales. Eso ya lo hemos visto. Pero yo lo hago centrado, mejor dicho no, pero, más bien, lo hago centrado justamente por eso. Porque si yo, pues, cambio alguna dimensión, como las cotas son de igualdad, si crece para este lado, va a crecer para este otro. Por ende, mi punto de inserción no se mueve, porque es simétrico, ¿no? Igual aquí. Si aquí cambio una dimensión, crece en ambos lados a la vez, porque es simétrico, entonces el punto de inserción se mantiene. Es por eso que siempre trabajo con cotas simétricas. No es una obligación, porque hay familias que no la necesitan, pero al menos esta sí, ¿no? Porque es una mesa. Así que, muy bien. Una vez que yo ya tengo la cota creada, yo puedo decirle a Revit que esta cota, que es una cota normal, de momento es una cota tipo texto, se convierte en una cota paramétrica. ¿Cómo hago eso? Toco la cota, y vengo aquí en donde dice Label. Label Dimension son las cotas paramétricas. Le doy clic aquí, y creo un parámetro. Aquí está, lo ven, propiedades y parámetros. Voy a crear un parámetro que se llama Longitude. Ok. Y noten que ahora mi cota cambió de número a nombre, que da cierta equivalencia a un número. ¿Lo ven? Igual aquí, miren, dice 580, pues le creo un parámetro y le pongo ancho. Y noten que ahora cambió. Ahora es un parámetro cuyo valor equivale a 580. Y yo lo puedo cambiar, pues, ¿no? 1500, y noten que los planos se mueven, ¿no? Y es justamente por eso, porque la cota está controlando los planos. Es por eso que los dibujamos. Muy bien. Una vez hecho esto, pues, ya tengo definido el tablero. Recuerden que tenía aquí esto. Pues aquí tengo definido el tablero. Una vez hecho esto, pues, ya controlé esto, ¿no? Ya tengo esto de acá. Y tengo esto de acá. Ahora me falta controlar esa altura. Pero la altura no la veo en planta. Por ende, debo ir a una elevación. A cualquiera. Donde vea la altura, ¿no? Dibujo un plano de referencia y acoto. Y a este plano le pongo otro parámetro y lo llamo altura. Y ya está. Noten que puedo controlar la altura. ¿Lo ven? Ahora bien. Una vez que yo ya hice esto, pues, ya tengo definido la geometría que quería, ¿no? Pues tengo esto. Tengo esto. Tengo la altura. Pero me falta esto de acá. Aquí hay que pensar un poquito. Si yo quiero que esta distancia que hay del borde hacia el elemento de soporte sea siempre la misma, pues yo puedo ponerle un parámetro que me define esa distancia, ¿no? Para ello, pues, creo otro plano de referencia. Y acoto aquí. Si esa distancia siempre va a ser la misma, pues yo puedo modificar esto. Y a la cota ponerle un candadito. Ese candadito quiere decir que esta cota nunca va a cambiar. Entonces, cuando yo mueva, esa distancia va a ser siempre la misma. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Ese es el candadito. Así que yo lo dejo con el candadito y yo ya sé que con el candadito esta distancia no va a cambiar nunca. Igual lo hago en este sentido, ¿no? Porque ya sabemos que, pues, así como hay una distancia longitudinal, también hay una distancia transversal, ¿no? Igualito. Yo quiero que esto sea 100, digamos. 100. Y le pongo el candadito. Ya está. Ahora esa distancia siempre va a ser la misma. Muy bien. Una vez hecho esto, pues, yo voy a dibujar el tablero. Ya hemos visto las herramientas de modelo. Así que voy a venir en Extrusion y voy a dibujar el tablero. Antes de que se emocionen y den el check, noten que cuando dibujé el rectángulo aparecieron un montón de candaditos. Específicamente cuatro. Uno por cada línea que he dibujado. ¿Qué son estos candaditos? Estos candaditos se denominan constraint o restricciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo el candadito, estoy restringiendo el movimiento de esta línea al plano de referencia que habíamos dibujado previamente. Para eso sirven los planos. ¿Qué quiere decir? Que esta línea yo la puedo mover libremente, fuera del plano, porque no le he puesto el candadito. Pero si yo le pongo el candado y ahora lo quiero mover, Revit no me deja. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo la restricción del candadito. Ahora tú dirás, ¿Y cuál es la ventaja, no? De ponerle la restricción. Pues la ventaja es la siguiente. Si yo le pongo el candadito a todas las líneas, puedo hacerlo moviéndolo manualmente y regresando, candadito, o con la herramienta align. ¿De acuerdo? Yo puedo alinear y candadito. Es lo mismo. ¿De qué me sirve esto? Pues vamos a verlo en un 3D para que vean la ventaja. Esto es el volumen del tablero que he creado. Es decir, este volumen es lo que acabo de mover en planta. ¿Qué pasa si yo le pongo el candadito? Porque ya lo hice, le puse a cada línea. Cada línea está como un candadito. Pues cuando yo cambie la longitud, el volumen se va a mover. ¿Por qué? Porque el volumen está condicionado a la posición del plano de referencia. Por ende, si el plano de referencia se mueve, el volumen también. Es por esto que cuando estamos en Revit, una puerta la puedo hacer más larga, más angosta, un mobiliario, una cama la puedo hacer más ancha, más larga. Es justamente por esto. Porque los parámetros y los volúmenes están vinculados unos a otros. Así que de esta manera funciona, ¿no? Ya está. Igual con el ancho. Si yo cambio el ancho, noten que el volumen va a cambiar. ¿Lo ven? Muy bien. Y así como puedo controlar sus dimensiones en planta, pues también puedo controlarlo en elevación. Recuerden que tengo una altura, ¿no? De momento mi elemento está acá, pero yo quiero que llegue hasta arriba. Y necesito controlar el espesor que va a tener, pues, ¿no? Entonces, para ello, pues, voy a poner una cota, la voy a poner de 25, es decir, un vidrio bastante grueso, de 50, de 20 vamos a ponerle. Y candadito. Y candadito. Entonces, cuando yo cambie la altura, va a bajar todo, ¿lo ven? Y ya está. Muy bien. Una vez hecho esto, pues ahora me quedaría modelar las partes faltantes, ¿no? Como es esta. Estas piezas de soporte y la pieza central. Como esta es una pieza rectangular, creo que es más práctico hacerlo con un sweep. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el sweep. Para ello, pues, yo necesito decirle al sweep, porque ya hemos visto en la clase pasada que el sweep es dibujar un trazo, ¿no? Pero yo necesito decirle que el sweep se haga en este plano para que siempre esté en esta posición y que el otro se haga en este otro plano. ¿Cómo hago eso? Pues al plano de referencia le pongo un nombre para identificarlo, ¿no? Plano A y a este otro le pongo un nombre llamado plano B. Aquí lo tienen. Plano A y el de aquí, plano B. Una vez hecho eso, pues, vengo a una elevación izquierda, ¿no? Para ver de costado. Y aquí tengo el plano, ¿no? Son estos. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a venir a Create y voy a venir en Sweep. Sketchpad y defino un plano de trabajo. En plano de trabajo, que ya lo hemos visto en el curso de arquitectura, pues, yo puedo escoger un plano, ¿no? Y le digo que sea el plano A. Ok. Y doy un clic. Candadito, candadito, candadito y candadito. Ok. Y aquí, pues, noten que ya estoy con esto, ¿no? Y aquí puedo dibujar, pues, el perfil que va a tener ese soporte. Yo puedo decirle que sea, no lo sé, ¿no? De 20. Y aquí que sea... Sí, que sea de 50. 5 centímetros. 5 por 2. Ok. Y ok. Entonces tendría esto. Si quiero verificar que todo está bien, pues, cambio sus parámetros, ¿no? Altura, 400. Ahí está. Bueno, el ancho todavía no. Pero sí debería ser, ¿no? Porque recuerden que esto, si yo lo encojo, aquí hay una distancia, ¿no? Y debería respetarse. A ver. Ancho, 300. Ahí está. Nota que se está acomodando automáticamente, ¿no? Muy bien. Todo bien. Y esto lo puedo copiar, ¿no? O sea, puedo hacer lo mismo. Esto lo puedo agarrar acá y puedo copiarlo. Lo abro, porque acaso, para verificar. Y al plano de trabajo le escojo plano B. Para que siempre esté asociado al plano B. Ya está. Entonces, ahora cuando cambie la longitud, automáticamente se mueve. ¿Ven? Muy bien. Una vez hecho esto, pues me falta el plano central, ¿no? Me falta eso, eso de ahí. Así que, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que este elemento central que viene aquí, pues, esté a la mitad de la distancia total que está aquí. Siempre. Así que, que esté a la mitad. ¿Cómo hago eso? Pues acoto. Y pues, hago esto, ¿no? ECO. Si te molesta el tamaño de la cota, le cambio la escala a una más grande, ¿no? Para poder verlo. A ver, vamos a poner un plano de referencia. ECO. Y siempre está a la mitad, ¿no? Y hago lo mismo. Yo veo este plano central que se llama Center Front Back. Entonces, vengo aquí para dibujar, ¿no? Para dibujar esta pieza. Quiero verla bien, ¿va hasta arriba? No, está abajo, ¿no? Ok. Y vengo aquí. Create. Sweep. Y esta vez, cuando dibujo el pad, pues, escojo Center Front Back. Ok. Y hago esto. Candadito a los lados, pero, aquí todavía lo tendría que vincular a la parte baja del perfil, ¿no? Porque estamos viendo que geométricamente, pues, está por dentro. Entonces, lo ajusto a la parte baja. Ya está. Y ya está. También podrías crear más planos de referencia, Creas otro plano de referencia y lo vinculas ahí, pero bueno, ya está creado, así que para no hacer más problemas, simplemente lo hacemos así. y en la elevación y en la elevación edito el perfil y le pongo el mismo. Es decir, 20 y era por 50 y esto lo voy a centrar. Aquí está. Aquí está y tendría una mesa de este tipo, ¿no? Ahora, si yo quisiera, pues, por algún motivo, o tal vez, me parece que aquí el perfil es más tosco y aquí todavía es muy fino, pues, yo puedo editar el sweep, ¿no? Yo puedo agarrar el sweep y decirle que en lugar de 40 pues que sea 50. Ahí está. Y el otro igual, ¿no? Ahí está, porque es más tosco. Lo puedo tener así, porque es más parecido, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas estéticos que ustedes pueden ir viendo, ¿no? Muy bien, una vez hecho esto, igual tú puedes agarrar este de acá, nomás para tenerlo igualito una vez. 50 Ok, y tendríamos esto. Si yo quiero controlar las dimensiones, pues, tengo que ver, ¿no? A ver, ancho, 400, ok, 400, 600, ok, entonces veo que sí se está cumpliendo bastante bien y en el largo también, ¿no? 1500, ok, está creciendo, puedo poner 1000. Muy bien, todo bien. Ahora viene algo importante y es lo siguiente. Esto es vidrio y esto quizá es acero, ¿no? Así que, yo aquí tengo en Revit todo gris y es porque yo ya creé los volúmenes pero no le he puesto un material y los materiales tienen que saber que también son un parámetro. así que, ¿cómo creo yo un parámetro de material? Pues, toco el tablero y van a ver que en sus parámetros dicen materiales y acabados. El principal error que cometen muchos es cambiar el material directamente. Ya, eso no se hace, ¿de acuerdo? O al menos yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si tú cambias el material directamente que lo puedes hacer, no hay nada que te lo impida, pues estás generando un problema y es que tú estás cambiando el material dentro de la familia pero no es un parámetro. Por ende, si yo creo, miren, voy a hacerlo desde ahorita, si yo creo un nuevo proyecto y mi familia, pues la cargo al proyecto. Aquí está, ¿no? Pues, yo voy a venir aquí y no veo material. Vengo en Edit Type y no veo material. Y eso es porque yo no he creado ningún parámetro de material. Lo único que he hecho es lo he cambiado directamente y eso es un error. Si yo quiero que el parámetro de material, pues, lo pueda modificar libremente una vez esté en el proyecto, pues, tengo que crear un parámetro de material. Para ello, en lugar de cambiar directamente, le doy clic a este cuadradito, o a este rectángulo. Y aquí le creo un nuevo parámetro. Noten que ahora sí, el parámetro es de material. Y aquí le pongo, ¿no? Tablero. Porque es el parámetro para controlar el tablero. Y van a ver que ahora, está bloqueado el Glass. Si yo lo quiero cambiar, no puedo. Y es porque el material ahora obedece a un parámetro. A eso se debe. Igual, ¿no? Si quiero cambiar, pues, los soportes, pues, toco los volúmenes y le creo un parámetro. Y le pongo, este, soporte, patas, patas, vamos a ponerle, lo más rápido. Ok. Muy bien. Yo puedo venir en Family Types y ponerle el parámetro de patas. No hay acero, pues, creo un nuevo material. Esto ya lo hemos visto en el curso. Así que, vamos a poner acero inoxidable. Pues, puedes coger su categoría. Gráfico, es igual que el render. Ya hemos visto eso en el curso. Así que, está de más explicarlo. Muy bien. Busco la apariencia, ¿no? Puedo venir en acero, puedo buscar metal, puedo buscar aluminio. El que tú quieras. ¿De acuerdo? Esto es algo netamente visual. Así que, vamos a ponerle, digamos, el de aquí. Ok. Muy bien. Sale casi gris, igualito. Si yo lo quisiera modificar en el Shaded para poder diferenciarlo, pues, le puedo cambiarlo. Ok. Aplico. Ok. Y ya está. Si este color del vidrio no me gusta, pues, aquí en Glass, pues, puedo cambiarle, ¿no? Aquí está. Y una vez que ya tengo esta familia editada, pues, lo guardo. Vamos a guardar, archivos, clases, Dynamtips, clases, familias. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya he hecho la familia, pues, la guardo, ¿no? Esta la voy a llamar, es una mesa, la guardo, mesa de centro. Tiene pinta que es una mesa de centro, así que mesa de centro. Una vez hecho esto, pues, lo cargo al proyecto. Y lo coloco. Esta antigua, recuerden que está como Family 3, porque no lo había cambiado el nombre. Y ya está, ¿no? Una vez, aquí en Revit, todos esos parámetros que yo le he creado, como son material, aquí están, y lo puedo cambiar dentro del proyecto. Al tablero también está, el ancho también está, y lo puedo cambiar. Bueno, entonces la altura, ¿no? La altura la puedo cambiar, el ancho lo puedo cambiar, la longitud la puedo cambiar. Entonces, como pueden ver, es bastante práctica y cómoda la creación de familias paramétricas. Solo es cuestión de comprender cómo funciona. ¿De acuerdo? Así que, nada más, por mi parte habría sido todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulta o sugerencia, yo siempre estoy atento a los comentarios. Y no olviden que si mis videos les son de utilidad, tienen que dar like, compartir y suscribirse, pues ya que eso me sirve un montón. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda o consulta, déjenla abajo por favor y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.